Música Tal vez ya no recuerdes que yo fui el primero Que te besé la boca hasta hacerte soñar Tal vez ya no recuerdes que todavía te quiero Que todavía te espero para quererte más No quiero que me digas todos somos culpables No quiero irte a decirte que no me quieres más Si la vida te puso por algo en mi camino Dejarme mi cariño ya es tuyo y ya no más Música Música Sé que todo ha terminado, pasaron tantos años, y todos, ¿para qué? Y triste desencaneo, que te vino en la vida, que fue la despedida, y ahora también se ha muerto. El amor y la felicidad, en cuanto llegas a manos, en cuanto llegas a manos. El amor y la felicidad, en cuanto llegas a manos, en cuanto llegas a manos, en cuanto llegas a manos. El amor y la felicidad, en cuanto llegas a manos, en cuanto llegas a manos, en cuanto llegas a manos. El amor y la felicidad, en cuanto llegas a manos, en cuanto llegas a manos. El amor y la felicidad, en cuanto llegas a manos, en cuanto llegas a manos. El amor y la felicidad, en cuanto llegas a manos. El amor y la felicidad, en cuanto llegas a manos. El amor y la felicidad, en cuanto llegas a manos. El amor y la felicidad, en cuanto llegas a manos. El amor y la felicidad, en cuanto llegas a manos. El amor y la felicidad, en cuanto llegas a manos. El amor y la felicidad, en cuanto llegas a manos.